¡No me digas íntemelo! ¡No me digas íntemelo! ¡La cerveza! Chumpe, chuve Quechabosa Chumpe, chuve Quechabosa Chumpe, chuve Quechabosa Quechabosa Qu Stock Quechabosa 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 La regla Al caballo Yo pido en el que no sé si la riemita En el que no rayo pico de violenta роз 안녕하세요 La chepecha es que namarino Ha por ? ¿Qué bien? ¿Están bailando? Nuestro propósito es ese ¿Qué nos va a hacer bien? ¿De baile? Estamos de escuchar el carnaval, ¿cómo ves? ¿Entonces? A todos los que no me ven por ese cantín le gusta la cerveza También que a mis hermanos dejaron Que se canta y le gusta la cerveza Y a todos los que no me ven por ese cantín le gusta la pastilla Quiere escuchar un grito fuerte, ¡grito, grito fuerte! ¡Qué bien, me gusta! ¡Brito, brito! ¡Toma, dice! ¡Brito, brito! Ahí vamos poniéndolo de acuerdo Y se lo que me gusta la gente linda de este lugar ¿Ya está bailando? El propósito es el que da hoy, ¿se está bailando? ¡Eso, abrazo! ¡Gubia! ¡Ay! ¡Gubia! ¡Eso, abrazo! ¡Vamos a ver! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Arriba! 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 Ahí atrás que yo no lo veo. Ese contacto lo vamos a tener con ustedes. Así. Enseguida, enseguida. ¡ mede! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya tengo con fuerza, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a ser rosa!